Hola, y bienvenidos al Startup Garden. Soy José Torres, encargado de la relación con instituciones y gestor de redes sociales en Sumando Hacemos Más. A continuación, Maritza Tenis Giron, socia fundadora y encargada de alianzas en Sumando Hacemos Más, les platicaré un poco acerca de lo que nosotros somos. Bienvenidos. Después de 12 años de colaborar en CIO CESA, decidí emprender y utilizar mi experiencia en patrocinios para enfocarla al tercer sector, un ecosistema poco transparente, confuso y sin sistemas de medición. Es así como creamos Sumando Hacemos Más, una plataforma para darle difusión a la labor de las organizaciones certificadas como donatarias autorizadas, que son más de 6.000 en nuestro país. El futuro es la filantropía de impacto, por eso clasificamos, calificamos y capacitamos a las organizaciones para que cuenten con indicadores que les permitan medir el impacto de su labor, impulsando así la transparencia del sector, y lo viabilizamos con patrocinios de empresas y marcas. Somos una empresa social que conecta organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con nuevas fuentes de financiamiento para profundizar su alcance en México. Innovamos con el uso de tecnología, análisis de datos y herramientas para la profesionalización de las organizaciones, impulsando la medición de impacto y transparencia del sector. En junio de 2019 empezamos a trabajar con el concepto de filantropía de impacto, muy conocido en otros países, pero poco aplicado en México. Nuestro primer paso fue construir la fuente de información más completa y de la más alta calidad de las organizaciones por causa y por entidad en nuestro país. Y para marzo de este año, estábamos desarrollando el sitio y la plataforma que nos ha permitido darle visibilidad a las organizaciones y sus proyectos. Con información de las organizaciones, hemos procedido a su clasificación y calificación, impulsando así la transparencia. Brindamos a las organizaciones herramientas que les permiten mejorar o iniciar sus procesos de medición de impacto, requisito indispensable para poder acceder a los nuevos mecanismos de procuración de fondo, como lo son los patrocinios para el sector social. Nuestro sitio y las redes sociales nos han permitido contactar, convocar y conectar con organizaciones, empresas, donantes y patrocinadores potenciales. Estamos convencidos que sumando alianzas hacemos más. Por eso hemos construido relaciones con SMART para recabación y análisis de información de la industria de patrocinios, con Enjambre para la medición de impacto y Marca Capital para la construcción de un sistema homologado de evaluación en beneficio de las organizaciones y los potenciales donadores y patrocinadores. Nuestro objetivo, revolucionar la filantropía, con información actualizada que sume a la transparencia e impacto del sector social de nuestro país. Apóyanos, porque sumando, hacemos más.